Hola curiosas y curiosos, soy JJ, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Los vikingos veían en Galicia, un enclave geográfico idóneo, en el que asentarse y extender sus dominios, y es por eso, que atacaron al pueblo gallego en varias ocasiones. Si quieres saber más, ¡acompáñanos! INTRO Temidos, sanguinarios, feroces, exploradores y, últimamente, televisivos, eran los vikingos, esos hombres, en su mayoría, de los países nórdicos, que a partir del siglo VIII saquearon y quemaron media Europa con sus incursiones, sin cuernos en sus cascos. Los cuernos solamente eran usados para beber el único alimento de Odín, hidromiel. En la crónica francesa llamada Annales Bertignani, queda recogida, hacia el 844, la primera de las visitas que los vikingos hicieron a nuestro país desde Francia, desembarcando cerca de Gijón y prosiguiendo hasta Galicia. Allí saquearon poblaciones como Mondoñedo, donde se cuenta que el obispo Gonzalo les venció en un río, gracias a sus oraciones. Hasta que el rey Ramiro I, les plantó cara en Acoruña, y les hizo marchar hacia Lisboa, desde donde retornaron al norte. En otra ocasión, de nuevo, desde el país galo, alcanzaron las costas gallegas. Por la ría de Arousa, se acercaron 100 naves. El primer objetivo, fue la sede episcopal de Iría Flavia, que tras ese encuentro, se trasladó a la ciudad compostelana, y luego, fueron finalmente a Santiago. Aunque en esa ocasión, sus habitantes pagaron un buen tributo, por evitar el saqueo, los escandinavos hicieron caso omiso, y vinquiguearon sin piedad, hasta que fueron vencidos de nuevo, por un conde local. En sus embajadas a las ciudades, estos pueblos, no dudaban en aprovechar de su leyenda negra, y acrecentarla si era posible. De esta manera, llegaban a cabo, una serie de pillajes, violaciones y matanzas, cuya mala publicidad, les hacían ser más temibles, de cara a saquear, otros lugares con más facilidad. En esa época, Santiago de Compostela, era sin duda, lugar clave de la cristiandad, y escondite de todos sus tesoros, algo, que a los nórdicos, no les pasó inadvertido. Años después de la primera incursión, los pueblos normandos, volvieron a Galicia, con un objetivo claro, Jakobsland, que así llamaban a Santiago de Compostela. Estos atracaron 100 dracars, en el Cantábrico, para saquear y atravesar de nuevo Mondoñedo, mientras que otras 100 naves, volvían a entrar por Arousa, con el objetivo de arribar a Santiago de Compostela. Estos dracar, eran embarcaciones de casco trincado, que data del periodo comprendido entre los años 700 y 1000. Fue utilizado por los escandinavos, sajones y vikingos, en sus incursiones guerreras, tanto costeras como del interior, y fueron, el mayor exponente del poderío militar de los escandinavos, que los consideraban, como su más valiosa reliquia. Pues nada, que en esta ocasión, los apacibles turistas nórdicos, desvalijaron durante tres años, las tierras gallegas, hasta que otro conde local, consiguió vencerlos, en las cercanías de la Ría de Ferrón. Además de sentirse atraídos por sus tesoros, los vikingos, como decíamos al inicio del vídeo, veían en Galicia, un enclave geográfico idóneo, en el que asentarse y extender sus dominios. Tanto es así, que en la playa de Sant Román o Vicedo, en la provincia de Lugo, podemos encontrar los restos, del único asentamiento nórdico en España. Las últimas invasiones vikingas, tuvieron lugar, en el siglo XI, momento en el que llegó a las costas gallegas, el que pasaría a la posteridad, como Ulf Galiciefarer o el Lobo de Galicia. Este personaje, fue noticia, a comienzos de año, por el descubrimiento de una tumba, en el norte de Yunlandia, Dinamarca, que por sus características, podría ser la de este caudillo vikingo. El arqueólogo danés, Wiem Henning Nelsen, conservador del Museo Besmi Henlang, considera que los hallazgos realizados en el interior de una tumba vikinga, entre ellos una espada y los aparejos de un caballo, casan perfectamente con Ulf el Gallego. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Si es la primera vez que apareces por Historias de la Historia y te ha gustado el contenido, por favor suscríbete al canal y dale a la campanita, así recibirás notificación con cada vídeo. Y si te ha gustado este vídeo en concreto, dale al me gusta y compártelo en tus redes sociales. Además, me podéis seguir tanto en Twitter, Facebook o Instagram. En la descripción tenéis más información. ¡Ah! Y espero tus comentarios sobre esta historia. ¿Qué te ha parecido? Además, de todas vuestras dudas y sugerencias sobre este canal, que es tu canal. También os recomiendo seguir los otros canales que dirijo, tanto el nuevo canal de marketing, donde también cuento historias interesantes y si promos TV, como el canal de ciencia, Ciencias de la Ciencia. Allí, somos más de 60.000 locos por la ciencia. En todos ellos, cada semana cuelgo nuevos vídeos. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. ¡Gracias!